Porque la vacuna es vida Pongo el hombro por el perro Estamos cansados, fatiga y enojo Mil modelos pa' usar, de mascarillas que loco Conozco el temor, y aunque tapen mis ojos Cuidarse es la voz, yo también pongo el hombro Si salgo a la chamba, la atiendo mercado Me protejo, soy fuerte, no arriesgo mi casa Espero mi turno, la fecha y la hora Aunque cueste creer, ganaremos la batalla Y es algo que yo anhelo, mi familia y mis amigos La vacuna contra el COVID, yo la quiero ya Ay, esta vez ya me toca, yo sé Que en la vacuna yo puedo creer Que en las dos dosis me debo poner Porque mi vida vale y la vacuna está salvando Yo sé, que en la vacuna yo puedo creer Que en las dos dosis me debo poner Porque mi vida vale y la vacuna está salvando Yo sé, que en la vacuna está salvando Es momento de poner el hombro por el Perú Con las dos dosis, porque la vacuna es vida Y todos merecemos volver a vivir sin miedo Bicentenario del Perú Gobierno del Perú